muy buenos días amigos de su canal pesca en california 503 y les saludo a su amigo suárez un día más de pesca me encuentro una chulada de paraíso y como amigo el canal de él les voy a recomendar el canal de alberto lo acabo de conocer ahí en tiktok sígueme en tiktok también señores estamos creciendo aquí en tiktok y también gracias por el apoyo a todos mis amigos necesitamos sacar carcadas ahí anda el amigo alberto de abajo y el amigo de ahí también de él vamos a darle ahorita voy para ahí estamos miren señores sacar canaditas para la pesca como les digo es un nuevo lugar seal beach california huntington beach y el árbol señores bendiciones para todos siguen se suscribiendo al canal que vienen nuevos vídeos muy buenos conmigo oscar suárez dios los bendiga seguimos activados peligroso amigos para sacar carcadas pero la vamos a intentar cuidado el otro lado del otro lado no habrá miren amigos que chulada de esa agua acaba de salir miren aquí con el amigo alberto de fishing farm señores estamos activados estamos activados está poniendo buenos señores así que suscriban síganos si es un retiro está el rey del rey de las montarrayas señores saluditos estamos activados y amigo pablo estamos en california amigos seguimos adiós y que chulada donde estamos y vean amigos aquí estamos con el primer lance a las tierras de mi amigo Alberto Fitching Fun Amigos, saludos a todos un placer estar con Oscar es que es pesca en 530 pesca en California 503 apoyen el canal a los que buscan como pescar el agua se los recomiendo tienen mucha experiencia estamos aprendiendo un poco del agua del mar y aquí estamos con los amigos aquí estamos con Oscar bendiciones ahí está señores, suscríbanse al canal de Fitching Fun denle like, comenten y compartan para seguir teniendo más éxito y más videos bonitos de estos lugares que son chuladas estos lugares no los conocía yo es Cell Beach miren es un paraíso es un paraíso mi amigo Alberto, gracias por compartir un rato vamos a seguir las texturas si tenemos un éxito ahorita vamos a tener suerte en casa dale más abajo buen sargo buen sargo buen sargo traelo para mirarlo buen amigo amigos el amigo Pablo el sargote que se acaba de sacar aquí en Cell Beach, California miren una chulada de paisaje aquí estamos amigos, estamos con Carlos saludos a la página siempre denle like denle corazones, bendiciones amigos aquí estamos en Cell Beach seguimos activados oh está bueno ese oh está bueno ese bien amigos que andamos con el amigo Alberto de Fitching Fun de Cell Beach, ah se me fue el video miren, chulada de croquet que se acaba de sacar aquí el amigo están enseñando los terrenos de él miren que chulada chulada de Capura buen sargo miren señores chulada de Capura chulada de Capura chulada de Capura buen sargo miren señores que chulada de Capura tenemos un terrenos de mi amigo Alberto chulada de Capura su chulada de Capura buen sargo buen sargo miren señores que chulada que chulada si se ve andan manada, andan varios siempre ahi estan cerca ahi cerquita estan, no estan tan lejos si, si vamos a tirarles ahi viene Pablo tambien estamos señores en Sylvie's California en el nuevo punto de pesca conociendo nuevos lugares miren es una belleza la verdad gracias hermano Alberto este chimpanzo el rey de las mantarrayas esta chulado ya esta chulado ah se quedo que andamos amigos sobre las escamas siempre tirándole ya salieron un par de sargon amigos aqui en Sylvie's con el rey de las mantarrayas con el rey de las mantarrayas y el fan del amigo Alberto conociendo nuevas personas amigos miren que chulado es Sylvie's Huntington beach miren ahi estan las lecturas ya se las voy a mostrar amigos miren las lecturas las lecturas que tenemos en el día de ahora miren Yellow Crocker miren sargos buen tamaño amigos miren aqui vamos a prepararnos un cenchito amigos espero que me acompañen en este video miren voy a empezar a filetear ahorita les muestro el rey de las mantarrayas amigos una captura mas una una curva una curva para el ceviche para el ceviche vamos a hacer hacer un ceviche saluditos amigos estamos esta viva esta viva esta viva vamos a empezar a filetear pero ahorita les muestro como va a quedar vean amigos estamos preparando un ceviche de curvina de sargo y de crockers señores así como va el procedimiento ya miren así como va el procedimiento ya miren ahí esta ya estamos cortando ahorita para ponerle su limon y su condimento y su sal y sus ingredientes más que lleva su salsa señores recuerden que este este ceviche es imitación del sinaloa pesca y cocina saludos saludos al güero saludos al bélico saludos a todos los compas de allá de sacramento muchas bendiciones y que siga la pesca viejonas y que siga la pesca viejonas y que siga la pesca viejonas el rey de las matarrayas señores ya esta activado también ya va a estar ya va a estar listo esta bueno el ceviche miren señores el ceviche que me preparé aquí esta bueno con ayuda de los amigos esta bueno las capturas que tuvimos miren una delicia señores miren ahí pescando en vivo también el amigo alberto de Fishing Fund y ahí está el rey de la matarraya señores compa Hércules cuates si no es que estoy haciendo en vivo un video para el ceviche que los estamos comiendo aquí con amigo Pablo vénganse a comer amigos miren chulada chulada señores miren ¡Las dositas! Me encanta la compañía eso es lo que hoy en el rey de la taza es una delicia señora esta bueno el ceviche esta bueno el ceviche estamos amigos y que quedó de pelo como quedan hombres de biche es un profesional pase de biche el camarada salió buenísimo gracias gracias con tanto poder no pues la vecina dice que el para los ratos rotos aquí estamos en una coca y un fan señores escriban es el canal el rey de las manzarrayas está pegado vean amigos el rey de las manzarrayas en acción amigos miren salgo como unas 34 libras miren señores el rey de la manzarraya síganos síganos señores síganos para más vídeos aquí andamos en la pesca señores perdiendo del mar como ven amigos aquí seguimos activados divirtiéndolo relajándolos espero les gustan los vídeos amigos síganme denle like comenten lo que quieran saber comenten amigos comenten denle like y compartan amigos lo más importante para poder crecer en esta plataforma me agradece mucho nos vemos amigos los saludos amigos el rey de las manzarrayas aquí una nueva aventura que nos tuvimos hoy de pesca tuvimos buena una actividad unas buenos arcos buenos arcos el día de hoy era más de como 4 libras está bueno está bueno también este el ceviche que se aventó mi amigo estuvo bueno estuvo chulo gracias gracias una chulada cevichito que se aventó y me voy a quedar un rato aquí a pescar más sí pero saluditos y bendiciones y apoyen la cuenta mi gente ahí estamos señores saluditos suscribanse y denle like y comenten un buen comentario y sigan ahí al compa en tiktok el rey de las manzarrayas ahí me encuentran como rey de las manzarrayas gracias ahí estamos señores un gusto de conocerlos viejón ahí estamos bendiciones ahí está el amigo Pablo amigo tuvimos una excelente pesca ahora aquí en Seal Beach con el amigo Alberto de Fishing Fund suscríbanse ahí al canal de él apóyennos para que llegue a sus mil suscriptores ya tienen los mil suscriptores no estamos cerca pero para que llegue a los mil suscriptores amigos apoyen nos tienen muy buen contenido del mar esta área de aquí de San Pedro para allá él la maneja muy bien en el mar allí con su compañero Pablo así es amigo bendiciones denle like a su página a Carlos bendiciones aquí estamos ya gracias a Dios pues ya terminamos una labor nos quedó bien pues el video ahí van a ver en California Fishing tiene todo el contenido gracias si salió un buen ceviche y salieron buenas capturas amigos así que suscriban pues fue un gusto conocerlos como les digo estamos gracias brother ahí estamos siempre un gustazo un gustazo un gustazo acuérdate mucho gracias ahí estamos bendiciones bendiciones gracias gracias gracias